En los procesos de escucha, en los procesos de análisis, me acabo de reunir con la presidenta de la CANACO, Jada Solís. Y bueno, estamos ahí atendiendo estas preocupaciones que tienen los empresarios y que representan un gran sector de trabajadores. Y pues bueno, le estamos también dando la tranquilidad que el presupuesto que se va a aprobar va a ser un presupuesto humano, va a ser un presupuesto responsable, que no aprobaremos nuevos impuestos. Y que al final escucharemos en todos estos días, tenemos todavía aproximadamente dos semanas, escucharemos a todos, a todas, hemos estado haciendo recorridos en el Estado, en las comunidades más lejanas del Estado, y también justo para hacer un diagnóstico, una radiografía sobre cómo vamos a intentar mejorar las condiciones de vida. ¿Los empresarios están conformes? Estamos muy contentos, estamos muy contentas de estar escuchados, que haya esa sensibilidad, más que nunca que nos volteen a ver y que haya esta comunicación directa. Estamos muy agradecidos, Presidente, por esta puerta abierta. Y creo que esto comunica mucho para un bien que comunica. ¿Es primera vez que empresarios se reúnen con diputados antes de la aprobación de estos recursos? ¿Estas propuestas de aprobación antes de una aprobación? Bueno, en lo particular, pues yo siempre que me he acercado, ha habido una comunicación, ¿no? Obviamente ustedes saben que en la presidencia no tiene mucho que andamos, pero en lo particular siempre ha habido una comunicación directa como presidenta y previo, pues, como empresaria, hasta ahorita, pues, también. Y también lo importante, ¿no? Platicaba con Ada, lo importante es buscar, me comentaba acerca de propuestas alternativas, de cómo buscamos generar mayores ingresos para el Estado, de diferentes estrategias. Entonces, creo que eso va a ser lo positivo y el fruto de esta escucha, de que podamos desde ahora empezar a visualizar como nuevo recorrido en términos de recaudación para mejorar las condiciones presupuestarias del Estado. Y también comprendemos la economía del Estado, sí, está sustentada en los ingresos petroleros. Y, pues, tenemos todos juntos que buscar la manera en cómo buscamos nuevas estrategias, cómo construimos nuevas rutas para dinamizar el desarrollo y de esta manera poder obtener los recursos suficientes para agrandizar derechos, para agrandizar condiciones víctimas para la gente. Gracias.